Lo que me ha hecho el Estado no tiene nombre, ¿no? Me desmembraron, me cortaron la cabeza, me rompieron el corazón. Rompieron mi familia. Yo me llamo María Eugenia Padilla García. Y soy la mamá de Cristian Tequies Padilla. Cristian es una persona trabajadora. Él toda su vida fue un buen hijo. Cristian era un hombre con muchas ganas de superación. Con muchas ganas de vivir. Era alguien alegre, con todo el deseo de vida. Cristian, ¿y ahora dónde está mi hijo? Se oyó muy feo eso de es, pero me estoy refiriendo a las actitudes, a su carácter, a su vida. O sea, eso era Cristian. ¿Y ahora qué le dejaron? ¿Qué le dejaron para hacer si le quitaron todo? Esto es una agonía y nos matan poco a poco. Es una muerte lenta. Porque le duele a uno todo, se enferma a uno de todo. Le duele a uno tanto el alma. Y es en el sentido de la impotencia, porque las autoridades no hacen nada, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en Poza Rica, cómo nos cerraron las puertas. Y vi lo que estaba pasando. Me estaban revictimizando. Me estaban maltratando. Me estaban pisoteando en mi amor propio y el amor de mi hijo. Y luego le dije a mi hermano, oye, bueno, este cabrón, ¿qué, no? Igual el MP me revictimizó. Violó mis derechos. En cada instancia en donde he estado, créanme que han dejado perder pruebas que no se han podido recuperar. Llego a la unidad de búsqueda y exactamente es lo mismo. Y entonces, ese ha sido mi proceso jurídico. Tocar puertas y que me las cierren. Pedir la búsqueda de mi hijo. Y que únicamente digan que están buscando líneas de investigación, líneas de investigación que tampoco nunca veo claras, ¿no? Porque nunca veo un resultado. Bueno, pues nosotros, o yo en lo personal, no pierdo la esperanza porque yo sigo en esto. Yo lo sigo buscando y lo seguiré buscando, así se me vaya la vida. Que ya no haya más gente desaparecida. Que ya no haya una madre llorando por su hijo. Eso, eso es lo que yo espero a cinco años. Que ya no haya más. Que ya no haya... Un hijo más perdido, familiar. Que ya no haya más familias mutiladas. Quiero a mi hijo. Quiero a Cristian de vuelta en casa. Quiero a Cristian de vuelta en casa.